y asegurar la transitabilidad, también pedirle a la población el uso para tráfico liviano de la RN-14 y así también como la otra carretera privada que es la base, eso va a ayudar a descongestionar. Pero mientras tanto, ayer empezamos con los estudios, hoy ya nos dieron en la madrugada, perdón, tuvimos unos resultados, sin embargo, con el equipo profesional del consejo y del INSI BUMEN, todos llevamos a la consideración y al acuerdo de que necesitamos todavía un estudio de geología para asegurarnos el tipo de tratamiento que se tiene que hacer para la mitigación y el nivel de intervención para el diseño, para la nueva construcción. Considerar lo que le hablaba, la colocación de un puente Bailey con unos aproches altos para asegurar también la transitabilidad, pero eso creo que podríamos estarlo viendo aquí a un par de semanas después de haber hecho los trabajos de mitigación, porque no podemos ser irresponsables solo por asegurar la transitabilidad, abrir o habilitar el paso, sabiendo de que pueden haber implicaciones por el tema geológico que lo vamos a determinar a través de los estudios.